Hasta la fecha, solo una asociación de mototaxistas se ha inscrito y ha regularizado su documentación ante la Municipalidad de Casagrande, a pesar que el plazo vence este lunes 29 de febrero. Hasta la fecha, la única, como mencionaba anteriormente, la que es Jehová es mi proveedor, es mi fortaleza, que hoy día ya sale su resolución, autorizándole prácticamente su funcionamiento como empresa asociada de mototaxistas registrada ante la Municipalidad. El resto, hasta la fecha, nadie se ingresa a su documento. La última reunión que tuvieron con los presidentes de las asociaciones de mototaxistas, ¿en qué quedaron? Bueno, se quedó en que ellos tenían plazo hasta el 29 de este mes en regularizar todos sus documentos para que puedan sustentar y puedan seguir elaborando las asociaciones, como manda el decreto supremo 055. Así se quedó en la última reunión. ¿Todos estuvieron de acuerdo? De hecho, así no hubieran estado de acuerdo. La ley exige, la ley es la que ordena y la que manda. Nosotros estamos basándonos en lo que dice la ley. Nosotros no estamos exigiendo más de lo que está enmarcado dentro de la reglamentación y la ley. Vencido el plazo, la Comuna Casagrandina convocará a conformar nuevas asociaciones para dar cumplimiento a la ley. Lamentablemente, si no llegan a regularizar hasta el día 29, se tendrá que convocar a que todos los que están asociados pasen a integrar a nuevas asociaciones que se formen o a las que ya realmente tengan la autorización debida por la municipalidad. ¿Cada cuánto tiempo ellos tienen que regularizar su documentación? Bueno, la ley dice que es cada seis años, los transportadores deben regularizar su situación cada seis años y con dos meses de anticipación una solicitud dirigida a la alcaldía, con dos meses de anticipación, pidiendo la renovación de autorización de circulación en el distrito. Asimismo, informó que operativos para verificar documentación de mototaxistas continúa y actualmente hay más de 100 infraccionados. Sí, se va a seguir y todo el tiempo, todos los meses y todos los días se van a hacer los operativos, porque hay mucha... o sea, ¿de qué vale que un grupo regularice su situación y el otro grupo bien gracia? Vamos a empezar los operativos en la noche, en la noche con el apoyo de la policía y por orden del alcalde, vamos a empezar los operativos nocturnos. Respecto a estas multas, ¿el porcentaje que se distribuye con la Policía Nacional cuánto? No, no hay porcentaje con la policía, porque nosotros somos los que estamos infraccionando. ¿Todo sería para la municipal? Así es, nosotros estamos infraccionando, tenemos el apoyo de ellos, se ha conversado con el mayor para que nos apoye con su efectivo, es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántos infraccionados hasta el momento? Bueno, un promedio creo que más o menos de 100 infraccionados hay hasta el momento. Respecto al pago de la tarjeta de circulación por parte de los mototaxistas, ¿ya incrementó el número de las personas que han venido ya a regularizar documentos? Sí, más o menos tenemos un promedio de 500, ¿no? El año pasado a este tiempo teníamos algo de 150, hoy día tenemos un promedio de 500 y algo más. Entonces lo que falta sí es entregarle al documento, porque como es mayor el trabajo, es manual, ¿no? No tenemos la tecnología, si no debería inscribirse y ir dándole, ¿no? Pero lamentablemente es manual y demora, por eso es que está un poco lento la entrega de documentos. Gracias.